En este juego tú no vas a perder, eres la dueña de este baile mujer, tu movimiento no lo pueden vencer, baila tu cuerpo, mueve tu cuerpo, que yo te quiero, bailando pa' mi, tocándote pa' mi, mueve tu cuerpo, que yo te quiero, enterita pa' mi, y caliente pa' mi. Mueve tu cuerpo, que yo te quiero, bailando pa' mi, tocándote pa' mi, mueve tu cuerpo, que yo te quiero, enterita pa' mi, y caliente pa' mi. Ella pide más moviendo, que yo la vez se la vaya moviendo, cuando yo la miro me está castigando, y si yo la toco me voy motivando. Ella me lo pide y sigo, que se quiere ir a bailar conmigo, lo que ha tenido yo se lo consigo, solo una noche es lo que yo le pido. El ritmo de la mente loca, hay como se muerde la boca, me gusta cuando ella se toca, el aire caliente coloca. Me acerco lento, yo te quiero tocar, cuando me bailas yo no puedo parar, tengo la fórmula para acariciar, ese cuerpo baby. Me acerco lento, el aire caliente, ese cuerpo baby. ¡Como! ¡Como! ¡Súbelo! ¡Súbelo! ¡Dale, vamos! ¡Tres, dos, tres, dos! ¡Como! ¡Como! Te quiero hacer verlo cuando tú me estás mirando Yo me pongo atento para ver qué está pasando Como chilelea mi razón está quedando Sabes lo que quiero después de este mambo A esa camana se va a elevar en este vestido Para que el apoyo me vaya contigo Eres una foto como yo te miro Solo una noche es lo que yo le pido Bailándose aquí dale Mátame y mátame Como te mueves dale Lúcete y lúcete Como me gusta mami Llévame y llévame Tu movimiento sedúceme Leje tu cuerpo Si yo te quiero Bailando pa' mi B�� Bailando pa' mi Cough ¡Suscríbete!